Ya queda poco más de un mes para el estreno de la segunda temporada de Loki, que, por si no lo sabes, será lanzada el próximo 6 de octubre en Disney+. Pese al terrible momento que vive casi todo el contenido relacionado con superhéroes, y a juzgar por las visualizaciones que logró su tráiler promocional, hay una gran expectación y se espera de esta que sea un éxito rotundo como ya lo fue su primera temporada. Como recordaréis, esta concluyó en su sexto y último capítulo con el asesinato por parte de Sylvie del que permanece, la variante de Kang que aquí nos presentaron. Esta variante era más reflexiva y de alguna forma más bondadosa que sus homólogos, y su muerte desató algo que él mismo presagió, el alzamiento de otro Kang, mucho más tiránico, que ha impuesto en la TVA una dictadura más obvia que la anterior. Pero con Sylvie en paradero desconocido, Loki fue el único que quedó presente que recordaba lo sucedido antes de esto, pues Mobius y el resto de funcionarios temporales parecen haber sufrido algún tipo de reseteo cerebral que ha afectado a su memoria. Este final constituyó, además, la gran presentación en sociedad del multiverso de Marvel en el cine, ya que la solitaria línea temporal en la que el que permanece mantenía todo contenido, fue reemplazada por un conjunto de ramificaciones sin fin, que todavía no termina de quedar claro cómo afectará al MCU y cómo nos llevará a las Secret Wars. Pero esta segunda temporada debería, desde luego, arrojar mucha luz al respecto. Y esto es, junto con el gran carisma de Tom Hiddleston y la calidad en la escritura demostrada hasta ahora, uno de los principales reclamos para la audiencia. Una vez recapitulado esto, y poniendo el ojo ahora sobre el tráiler, lo primero que vimos en este fue como Loki y Mobius piden ayuda a un nuevo personaje llamado O. Big, que está encarnado por Ki Hui Kwan, al que conoceréis por Toda la Vez en Todas Partes o Indiana Jones. Ayuda porque Loki sufre un glitch muy similar al que padecen los personajes del Spider-Verse de Sony que están en un universo que no es el suyo, lo que nos da una pista de que Loki quizás no está donde debería estar. Además, según dice este nuevo personaje, aquí el glitch se llama deslizamiento temporal, lo que podría reforzar esta posibilidad. Pero no termina de quedar claro hasta qué punto Sony y Marvel Studios trabajan de forma conjunta estas cosas, y este deslizamiento podría no seguir el mismo principio que el glitch. Lo que sí podemos sacar en claro del tráiler es que esto ocurre justo después del final de la primera temporada, ya que Loki tiene la misma herida y agujero en la camiseta que ahí tenía. Y sacamos en claro también que son los eventos que ahí vimos los que han provocado este fallo en Loki. Luego, este deslizamiento temporal empieza a hacer que Loki se teletransporte a distintos momentos y lugares del espacio-tiempo, y estos le revelan que algo muy malo está cerca de ocurrir de manos del nuevo Kang, algo tan malo que podría traer consigo la destrucción total. Y en este frame descubrimos que la trinidad de los lagartos guardianes del tiempo, en realidad siempre había hecho referencia a tres de las variantes de Kang, las cuales deberían ser las mismas tres que vimos en la post-créditos de Quantumania. Luego, en un punto en el que parece que ya se ha solucionado el problema de los glitches, seguramente a través de algún tipo de dispositivo tecnológico, y para hacer frente a la amenaza, Loki se aliará nuevamente con Mobius, quien doy por hecho que sigue con la memoria frita. Se dispondrán entonces a buscar variantes de Kang a lo largo del tiempo y el espacio, lo que les llevará a principios del siglo XX, donde se encontrarán con Victor Timely, la variante de Kang que en los cómics viajó a esa época para, con la tecnología que trajo del futuro, convertirse en un pionero tecnológico a través de las décadas fingiendo su muerte y haciéndose pasar por su propio hijo hasta en dos ocasiones, algo que ya vimos en Eternals con el personaje de Kingo, quien, por ser inmortal, encontró esta solución para ocultar su no envejecimiento y perpetuarse como estrella de Bollywood. El caso es que Timely no recibirá de buen grado, ni mucho menos, la visita de Loki y Mobius, y acabará por liberar a una Miss Minutes fantasma gigante que aterrorizará a los allí presentes. Y cuando ya por fin aparece Sylvie por primera vez en el tráiler, lo hace frente a la que parece una representación del multiverso, ya que si recordáis la explicación de Kang en Quantum Mania, ahí se veían las líneas temporales representadas como anillos de una forma similar aquí, y en lo que no parece más que un emplazamiento publicitario poco sutil, descubrimos que Sylvie está trabajando en un McDonald's de los años 80, y será ahí donde Loki vaya a buscarla y logre que se una al equipo con él, Mobius y B-15. En algunos momentos del tráiler vimos planos que pertenecen al día en que Sylvie mató al que permanece, pero que parecen nuevo contenido, lo que podría indicar que Loki viajará de nuevo a ese momento a cambiar algo o que al menos viajará para estudiar todo lo que pasó. Y este momento en el que vemos a Loki capturado también parece del pasado, pero podría simplemente tratarse de algo muy similar a este otro en el que ve a su Loki del pasado leyendo el manual de la TVA. Y es que nada de lo relativo a viajes en el tiempo a momentos de la primera temporada parece tener una explicación clara, y es, sin duda, una de las grandes incógnitas de cómo se resolverá la trama. Una trama que en realidad puede estar haciendo referencia a una batalla entre los diferentes Kangs después de que el que permanece muriera y con él la contención del multiverso y sus distintas variantes. Y esta batalla sería la que traería consigo el desastre que Loki está vaticinando. Pero realmente esto es algo que afectará más al largo plazo del MCU y no tanto a esta serie, que en esta temporada doy por hecho que no se centrará en otra cosa que en Timely como villano principal de la misma. En cualquier caso, son todavía muchas las dudas respecto a esta historia, y creo que han desvelado lo justo para generar hype sin llegar a spoilear todo lo que en ella va a acontecer. Y yo auguro que tendrá una muy buena recepción por parte de la audiencia y que aquí Marvel va a coger un poco de aire. ¿Qué falta le va a hacer antes de la llegada de productos cuyo fracaso es más que anticipable, como son The Marvels o Echo?